amén hermanos buenas noches espero que este día haya sido un día lleno de bendición para todos ustedes el día de hoy les traigo la palabra de dios amados hermanos para poder reflexionar antes de dormir en el libro de lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 amén vamos a ver qué nos dice la palabra de dios por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta noche a todos nosotros gracias amado dios señor por tú poner esta palabra en mi corazón para poder compartir el día de hoy amado padre te pido señor que seas tú en estos momentos hablando a través de mí tomando el lugar que te corresponde amado padre yo simplemente soy un instrumento tuyo por la cual quiero compartir el día de hoy tu palabra tu verdad para que tu nombre sea exaltado sea glorificado amado dios y asimismo tú amado dios a través de tu espíritu santo seas convenciendo los corazones de todos nosotros de pecado justicia y juicio enséñanos y haznos ver todas las cosas malas que nosotros hacemos y como ahora mismo estamos delante tuyo amado dios muchas veces nosotros actuamos de una manera y no le vemos la gravedad del acto o de la forma en cómo nos comportamos así que tú amado dios a través de tu espíritu santo enséñanos y haznos ver y convéncenos amado dios de todos los errores que podamos tener para así de esa manera nosotros padre ir mejorando ir transformando porque eres tú amado dios quien cambia la vida del ser humano eres tú señor quien hace cosas maravillosas en la vida del ser humano gracias padre en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta noche a todos nosotros nos dice que la misericordia de dios es grande verdad todos nosotros conocemos que dios es rico en misericordia ahora en su palabra de dios que hemos lecturado nos dice que gracias a esa misericordia hoy en día no hemos sido consumidos saben por qué amado hermano porque uno cuando está en falta delante de dios está en pecado o está haciendo todas las cosas que vaya en contra de la palabra de dios incluso nos quejamos y reclamamos cosas a dios si no fuera porque dios es rico en misericordia nosotros aún incluso ya no estaríamos aquí en este mundo o incluso dios nos hubiera dejado a nuestra suerte pero no pasa así dios es fiel por eso dice nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad la fidelidad de dios es tan grande por eso su palabra de dios dice que aunque nosotros seamos infieles dios siempre se mantiene fiel aunque nosotros fallamos dios nunca falla aunque nosotros nos alejemos e intentemos olvidar a dios dios nunca se va a olvidar de ti ni tampoco se va a alejar saben lo que pasa es que cuando uno está en pecado uno pierde la comunión con dios y por ende ya no siente la presencia de dios entonces es ahí cuando uno grita y dice padre porque me has dejado porque me has abandonado porque todas las cosas me sale mal en caso no me quieres no me escuchas mis oraciones etc pero no es así solamente que dios es santo es puro él no se puede mezclar con el pecado él te ama tanto a ti pero mientras que tú sigas en esa condición como vienes andando como dios puede obrar en tu vida si es que tú no lo buscas si es que tú no aceptas tu condición como pecador o pecadora delante de dios si tú no aceptas delante de dios que necesitas ayuda dios es misericordioso y él al tener misericordia de nosotros si él ve en ti que tú pides ayuda clamas porque quieres salir de ese hoyo donde estás metido metida dios te va a sacar dios no es indiferente cuando alguien pide ayuda dios te va a socorrer dios es tu primer tu primer auxilio como se dice tu socorro el que va a estirar la mano para ayudarte él es tu escudo tu protector él es nuestro amado dios pero nosotros tenemos que aceptar delante de él como nos encontramos así que amado hermano yo sé que por culpa del pecado muchas veces nosotros tenemos miedo y vergüenza aún incluso de orar o de ir a la iglesia o de ver algo que tenga que ver con dios porque nos da vergüenza y si es cierto porque uno cuando peca sabe que está en falta con dios y tiene vergüenza de buscar a dios pero la palabra de dios dice pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces dios nos dice no importa lo que tú hayas hecho tú quieres alcanzar misericordia acércate al trono tú quieres hallar gracia en mí acércate al trono tú quieres que yo te ayude pues entonces acércate confiadamente al trono que soy yo se dan cuenta dios nos dice eso así que amado hermano si tú el día de hoy de repente tuviste alguna duda o miedo de que dios te escucha o no te escucha porque estás en falta no tengas miedo dios te va a escuchar dios te va a perdonar dios te va a limpiar te va a renovar te va a transformar siempre cuando tú quieras hacerlo dios ve en ti él escudriña tu mente y tu corazón él sabe perfectamente si tú estás luchando con eso con eso que siempre te hace tropezar o alejarte de él dios lo conoce como así mismo también sabe de que si realmente estás luchando de verdad o no o simplemente dices palabras vacías dios sabe tu corazón lo que sientes lo que piensas él lo conoce a él no puedes engañarle si dios ve en ti realmente ese sentir de arrepentimiento y que realmente quieres salir de ese de ese hoyo de ese laberinto donde te encuentras y no haya salida dios te va a ayudar siempre cuando vea en ti el deseo de querer cambiar amén así que vamos a orar amados hermanos para agradecer la misericordia de dios y su fidelidad día tras día que él es con nosotros amén gracias amado dios señor por tu bendita palabra yo sé amado dios que esta palabra nunca va a volver vacía amado dios siempre va a ser algo aunque nosotros no podamos verlo ahora mismo siempre tu palabra hace algo en nuestras vidas siempre va a haber alguna pequeña frase o palabra que se quede grabada en nuestra mente y eso nos va a hacer pensar meditar y reflexionar y con la ayuda de tu espíritu santo nos va a convencer de pecado justicia y juicio es ahí donde tú amado dios te pedimos que tú amado padre fortalezcas nuestra fe fortalezca nuestra vida espiritual y que nos perdones por todas las faltas que hemos cometido delante tuyo ayúdanos mi dios porque sin ti no vamos a poder lograr nada gracias señor gracias jesús gracias espíritu santo toda la gloria y honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga amado hermano amada hermana que tengas una bonita noche y que descanses bendiciones gracias